Tener a Cristo en nuestro corazón, asegura su presencia en nuestra vida y trae paz y tranquilidad a nuestra alma. Si no ha aceptado a Cristo en su corazón, hágalo y experimente la paz que sólo Él puede traer. Proverbios 3.24 Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dios gracias, porque podemos estar confiados. Dios, de que tú estás con nosotros. Y al estar tú con nosotros, no hay temor en nuestra alma. Podemos acostarnos confiadamente, porque tú eres quien nos guarda. Estamos bajo tu protección. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En ningún otro lado hallaremos paz, como la que tú nos das. Eres tú quien nos trae paz. Eres tú quien trae paz y que tú da nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Aun en medio de la tormenta, aun en medio de los problemas de la vida, de nuestras preocupaciones. Podemos acostarnos confiadamente, llenos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Porque eres tú, Dios, que nos hace vivir confiados. Pedimos de tu presencia sobre nuestro hogar, en nuestra habitación. Que podamos experimentar tu paz. Que aun mientras durmamos, tu presencia sea tan real en nuestras vidas. Sin importar lo que estemos viviendo, confiamos en ti, descansamos en ti, echamos toda ansiedad sobre ti, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Que tu presencia traiga quietud a nuestros pensamientos. Dios, Dios, confiamos en tu palabra. Creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra. Creemos lo que dices. Tú guardarás en tu palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te creemos a ti. Y sabemos que la paz que tú das. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Creemos tu palabra. No dará tu palabra. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda Israel. Lo creemos. Tú cuidas de nosotros. Tú no duermes. No te adormeces. En ti estamos seguros. En ti estamos confiados. Estamos a salvo. En ti hay descanso. En ti hay seguridad. Lo dice tu palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Estamos seguros en ti. Aquel que está cerca de ti. Experimenta tu protección, tu abrigo. Gracias, Señor. Gracias. 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 Por la paz que nos das. Por la quietud en nuestra mente. Gracias. Gracias. Jesús. Por permitirnos experimentar tu paz. Y rogamos que mientras dormimos podamos experimentar tu presencia y tu paz. Gracias. Llena nuestro hogar. Llena nuestra habitación. Llena nuestra habitación. De tu paz. De tu amor. De tu santa presencia. Jesús. 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 Gracias. Porque en ti podemos acostarnos. En paz. Gracias. Pedimos un sueño reparador. Que nuestras fuerzas sean renovadas. Que traigas descanso profundo a nuestro cuerpo. Que podamos dormir profundamente. Que aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño. Puedan conocer que aún en esto. Tú tienes poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dios, gracias, porque podemos estar confiados de que tú estás con nosotros y al estar tú con nosotros no hay temor en nuestra alma. Podemos acostarnos confiadamente, porque tú eres quien nos guarda. Estamos bajo tu protección. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En ningún otro lado hallaremos paz como la que tú nos das. Eres tú quien nos trae paz. Eres tú quien trae paz y que tú da nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Aun en medio de la tormenta, aun en medio de los problemas de la vida, de nuestras preocupaciones. Podemos acostarnos confiadamente, llenos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Porque eres tú, Dios, que nos haces vivir confiados. Pedimos de tu presencia sobre nuestro hogar, en nuestra habitación, que podamos experimentar tu paz, que aun mientras durmamos, tu presencia sea tan real en nuestras vidas. Sin importar lo que estemos viviendo, confiamos en ti, descansamos en ti. Echamos toda ansiedad sobre ti, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Que tu presencia traiga quietud a nuestros pensamientos. Dios, confiamos en tu palabra. Creemos en tu palabra, creemos en tu palabra, creemos lo que dices. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te creemos, te creemos, te creemos, y sabemos que la paz que tú das, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Creemos, creemos tu palabra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Lo creemos, tú cuidas de nosotros, tú no duermes, no te adormeces. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Estamos a salvo, en ti hay descanso. En ti hay seguridad. Lo dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En ti, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estamos seguros en ti. Aquel que está cerca de ti, experimenta tu protección, tu abrigo. Gracias Señor, gracias, gracias por la paz que nos das, por la que tú da nuestra mente. Gracias, Jesús, por permitirnos experimentar tu paz. Y rogamos, que mientras dormimos, podamos experimentar tu presencia y tu paz. Llena nuestro hogar, llena nuestra habitación de tu paz, de tu amor, de tu santa presencia. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, porque en ti podemos acostarnos en paz. Gracias, gracias. Pedimos un sueño reparador. Que nuestras fuerzas sean renovadas. Que traigas descanso profundo a nuestro cuerpo. Que podamos dormir profundamente que aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño. puedan conocer que aún en esto, tú tienes poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.